¡Ya estuvo! ¡Ya no se acercan los siglos! A lo mejor vienen casados por el trabajo de toda la semana y ya no quieren seguir bailando ¡Ya se acercan los latinos a los furos chamreadores! ¡Ya se acercan! ¡Ya se acercan! Son versiones diferentes de canciones que ya conocen Esperemos que les guste, ¿sale? ¡Esto les invitarás a bailar, a disfrutar! ¡No se dudo para el capricho! ¡Y como te arrancamos, va a llevar el suelo despacito de andar! ¡Sale, guacho! ¡Ya se acercan! ¡Es algo que les saló! ¡Suscar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!